¡Vamos, Pebles, mi amor! Una para la abuela. Una para mami. Una para papi. Vamos, mi amor. Una para papi. Ay, entiendo. Papi está demasiado gordo. De acuerdo, cariñito. Ya comiste suficiente cereal. Yo prefiero un alimento más consistente. Cielos, esa debe ser Betty. Vaya, qué manos tan frías. Hola, misma. ¿Estás lista? Ahora mismo salgo, Betty. Le diré a Pedro que se quede cuidando a Pebles. ¿Pedro? ¡Pedro! 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 ¡Despierta! No, yo no quiero cartas. ¡Oh, Vilma! Pedro, Betty y yo vamos al salón de belleza. Tú cuidarás a Pebles, ¿quieres? Será un placer cuidar a esa preciosidad. No tardaré mucho. Vuelve cuando quieras. Ahora, cariñito, ¿qué tal si papi te lee un cuento? ¡Ay! 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 Riscos de oro y los tres dinosaurios. Hace mucho tiempo existían tres dinosaurios. Un papá dinosaurio, una mamá dinosaurio y un pequeñín dinosaurio. Los tres dinosaurios vivían en una pequeña cabaña en el bosque y cada uno tenía su propia cama. El dinosaurio grande tenía una cama muy grande y la mamá dinosaurio tenía una cama de tamaño mediano. Y el dinosaurio pequeñín tenía una cama muy pequeñita. ¿No te parece gracioso, Pebles? Cada uno tenía su propia cama. De acuerdo, te entiendo perfectamente. No más cuentos. Entonces jugaremos a la pelota. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ay! 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 Ahí va, mi amor. Cógela. Muy bien. Ahora regresasela a papi. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Oh! Ya entiendo. Papá tiene que romperse el cráneo para que te rías. De acuerdo. Ahí va la pelota. Ahora devuélvemela. ¡Ah, no! ¡Otra vez no! ¡Y no! ¡Ven acá, Dino! ¡Ya te hagas! ¡Saca la pelota de ahí, Dino! ¿Ves, Pebles? Papi no es tan tonto. Cualquiera puede golpearse la cabeza dos veces. Pero tres hay que ser tonto de veras. Hola, Pedro, ¿ya recibiste tu golpiza acostumbrada? De acuerdo, de acuerdo Ya nos reímos bastante por hoy ¿Qué es lo que quieres? Vine a ver si querías ir a jugar a los bolos No puedo, enano del tapanco Como ves, estoy cuidando a Pebbles ¿Pebbles? Esta hermosa señorita es Pebbles Vaya, Pedro, sí que está creciendo deprisa ¡Arriba, nena! ¡Oye, ten cuidado! En menos de lo que canta un gallo, crecen, se casan y tienen hijos Va a pasar mucho tiempo antes de que Pebbles piense en casarse Ni siquiera llega novio todavía, ¿te das cuenta? Enano, caza a su pobre Enano, ¿jugamos al tenis de mesa? De acuerdo ¿Pebbles puede vernos? Sí Y Dino puede vigilar a Pebbles Está bien, enano, como mi invitado te toca sacar a ti No, tú primero ¿Tienes la pelota? ¿Cuál pelota? Ah, sí, la pelota ¿Dónde está la pelota? Estaba por aquí Así que cuando puedo verte, preciosa ¿Chispas, Harold? Pues no sé Aquí viene nuestra pelota Oiga Andaba coqueteando Vamos a jugar Puede empezar No sabía que Harold rebotara de esta manera también Que es el ser Ha olvidado All right Subtitulado También nos consolam